Bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre Cyberpunk 2077. Gracias a nuevas entrevistas y videos del estudio, ahora sabemos más acerca de cómo interactuaremos con la ciudad, cómo nos perseguirá la policía, los tipos de clima que azotarán a Night City, cómo funcionarán las pantallas de muerte, la monetización del multijugador y mucho más. Así que no perdamos más tiempo y comencemos. Al parecer la ciudad está pensada para que podamos disfrutarla sin más. ¿A qué me refiero? Pues a que habrá lugares donde ir a comprar cosas, bares y restaurantes donde comer y beber, lo cual nos dará algunos bufos, podremos bañarnos y usar el baño y algo de lo que me pareció más apetecible es que podremos sentarnos en alguna banca en medio de la ciudad solo para disfrutar la vista. Para los que tenían la duda se ha confirmado que el clima será dinámico, o sea que podrá llover, tanto agua normal como lluvia ácida, lo que tiene mucho sentido en este universo. También podrá haber neblina y mi favorito tormentas de arena, que obviamente estarán en los Badlands. Algo que se mencionó y que personalmente me gustó es que los compañeros al parecer no serán permanentes, es decir, no serán como en Skyrim donde les pedías que te acompañaran y estarían contigo para siempre, sino que tendrán que ver más con la historia, y si tienen alguna misión juntos pues estarán juntos, pero si no, pues no. Y si estamos interesados en tener una buena relación con ellos, o incluso un romance, estos momentos donde estemos juntos serán clave, pues también hablaron de misiones donde solo tendremos que ir con ellos a tomar o comer algo, aunque no se especificó si estas serán misiones opcionales o no. También se mencionó acerca de la relación que podremos tener con las facciones, se puso como ejemplo a los Maelstrom, con quienes, dependiendo de nuestras decisiones, podremos tener muy buena o muy mala relación, ya que a fin de cuentas somos mercenarios, así que podremos trabajar con todas las bandas y todas las corporaciones. Sin embargo, lo que elijamos nos podrá acercar a unos y alejar de otros, así que al final será nuestra decisión. Y respecto a esto, también se mencionó que, así como nosotros podremos tomar decisiones en medio de los diálogos, como hemos podido ver en los gameplays, los NPCs podrán intervenir durante el diálogo también, e iniciar el combate por su cuenta si no les gustó algo que dijimos. Y esto me gusta porque en muchos RPGs siempre depende de nosotros si se entabla o no el combate, y me gusta que aquí no vaya a ser el caso. Algo que me llamó la atención desde que leí el libro de Cyberpunk era acerca del cyberware estético. Supuse que estaría presente en el mundo, pero que no estaría disponible para nosotros, pero por el contrario se ha revelado que sí, que estarán presentes y podremos instalarlos en nuestro personaje, aunque no sé si estos contarán como ropa o se ocuparán espacios para aumentos de combate. También se mencionó que habrá un modo fotografía muy profundo, que supongo se refiere a que habrá muchas opciones, y no sé qué signifique eso para ellos, pero esto de profundo me recordó al modo fotografía de Death Stranding, donde puedes incluso cambiar la pose y expresiones de Sam Bridges. Una de las cosas más interesantes fue acerca de cómo funcionará la pantalla de muerte, pues mientras estemos realizando una misión, si nos matan habrá una pantalla de Game Over tal cual, y podremos reaparecer sin problemas. Sin embargo, no se cargará la partida dentro de la misión, es decir, que si murimos durante una misión, esa misión se da por perdida, y tendremos que vivir con las consecuencias de no haber cumplido ese objetivo. No se dijo mucho más al respecto, pero aunque me emociona también me presenta muchas dudas. En sus juegos anteriores, era posible guardar y cargar tantas veces como quisiéramos, y si de verdad quisieran que ese sistema fuera absoluto, deberían hacer que solo existiera el guardado automático, y no sé si esto quiere decir que no existiría el guardado manual, o cuáles serán sus limitantes, pues según he leído sí habría ese guardado manual, pero no estaría disponible durante las misiones. Aunque igual supongo que podrías cargar una partida a momentos antes de iniciar la misión, aunque pierdas mucho tiempo. Realmente la idea me emociona, pero tengo muchas dudas sobre cómo se llevará a cabo, y también me suena algo extraño para implementarlo específicamente en las misiones principales, pues de ser muy lineales, será difícil hacer todo perfecto a la primera oportunidad. Lo que sí se ha mencionado, es que gracias a este sistema es posible que nuestra partida vaya cambiando, y al fallar alguna misión se cierren ciertos caminos, y al final de la partida acabemos el juego sin haber experimentado ciertas misiones, lo cual me parece un aliciente perfecto para la rejugabilidad del título, y hacer nuevos personajes con modos de juego muy distintos, con la intención de superar las mismas misiones de formas tan diferentes que nos abran caminos que antes no vimos. Sobre los autos se dijeron varias cosas, para empezar que no esperemos que la aventura comience con un buen auto, sino que para tener alguno mejor tendremos que comprarlo con nuestro propio dinero, aunque también habrá algunos que nos regalen como recompensas de misión. Pero lo más interesante al respecto es que se ha mencionado que están trabajando en la sensación de conducción, que fue una de las cosas de las que más se quejaron las personas que lo probaron hace unos meses. Realmente pensé que sería algo que solo dejarían así y listo, pero me agrada saber que en verdad tomaron en cuenta los comentarios y están intentando mejorarlo. Por otro lado, ya sé que en los últimos videos lo he mencionado, pero al parecer la falta de gente en las calles alarmó a muchas personas, así que para callarles la boca, el estudio ha confirmado que se ha optimizado el juego para que haya más NPCs en pantalla. ¿Recuerdan ese momento en el gameplay del 2018 donde se veía a muchísima gente en las calles? Pues se confirmó que ahora hay todavía más NPCs en esa zona. Nuestra forma de jugar también afectará a cómo se comporta el mundo a nuestro alrededor. Si nos comportamos como un asesino, la policía pondrá contratos sobre nuestras cabezas y no solo nos buscarán ellos, sino que otros mercenarios podrán llegar a cazarnos también. De la misma forma en que nosotros podremos buscar a criminales y mercenarios con contratos sobre su cabeza, de quienes podremos cobrar la recompensa. Y hablando de recompensas, también se ha mencionado que el atrapar a quien se esté buscando de una forma no letal, te dará más recompensas que si lo eliminas. Y esto de jugar de forma no letal ya lo sabíamos y se habla de poder noquear a los enemigos o de resolver conflictos con opciones de diálogos. Y pasando a otras noticias, ya sabemos que el siguiente Night City Wire será el 18 de septiembre y que estará enfocado principalmente en hablarnos sobre las bandas de la ciudad y sobre la creación de la banda sonora. Espero que haya más información respecto al juego y detalles, porque haber incluido estos segmentos para hablar sobre música, tanto en el episodio anterior como en este próximo, me parece que está un poco de más. No porque no sea importante, sino porque no es algo que me interesa saber antes de que salga el juego, cuando lo haya jugado y haya oído y experimentado las canciones. Ahora sí, muéstrame cómo se hizo y en qué se inspiraron. Pero justo ahora lo que me interesa es la historia y los detalles del gameplay. Sin embargo, la buena noticia es que también dijeron que este tercer evento no será el último, sino que en los siguientes dos meses y medio habrá algunos más donde se nos hable más detalles acerca del juego. Así que por lo menos queda esa esperanza de saber más acerca del título de que es su salida en próximos Night City Wire. Otra cosa que me llamó la atención es que se habló sobre las futuras expansiones, pues se dijo que al igual que sucedió con The Witcher 3, antes de que salga el juego sabremos exactamente cuáles serán dichas expansiones, es decir, sabremos sus nombres y de qué tratarán, aunque no creo que den fecha. Así como sabremos qué incluirán esos DLCs gratuitos que habrá luego del lanzamiento. También se ha hablado acerca de la monetización que sabemos tendrá el multijugador, y aunque no se sabe en grandes detalles, CD Projekt Red ha aclarado que, si bien habrá micropagos, no serán agresivos, sino que estarán pensados para que las personas estén contentas de realizarlos, asegurando que se guiarán en su intención de ser justos con sus seguidores, como han sido siempre, dejando sus juegos a precios bastante accesibles y regalando contenido cuando pueden o armando paquetes para que sea más accesible obtener todo. Tampoco se especificó qué cosas serían, pero si quieren que ese apartado funcione como juego como servicio, seguro se tratarán de skins o algo por el estilo. Ahora, se supone que esto fue lo que hablaron con los accionistas del estudio, y aunque de momento suena muy esperanzador, hay que tener en cuenta que se espera que ese apartado salga hasta 2022, y hasta entonces las cosas pueden cambiar. Incluso puede que dichas microtransacciones sí se vuelvan agresivas, ya que hay que tener en cuenta los servidores y todo eso. Sin embargo, de momento suena a que será una experiencia justa con el consumidor, y eso siempre es bueno. Otro detalle respecto al costo es que se dijo que se espera que durante un año el juego no cuente con grandes descuentos en las tiendas, por si querías esperar un poco para conseguirlo más barato. Si no me equivoco, la tienda digital donde se puede conseguir por el menor precio es GOG, para PC, y que tiene sentido ya que es una tienda del estudio de CD Projekt Red. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Sin duda, todo lo que se ha sabido estos últimos días han sido detalles interesantes, algunos como el clima eran cosas que la comunidad quería saber. Personalmente, me quedo con la duda acerca de la pantalla de Game Over y el cargado de partida. Si alguien sabe más información al respecto, no dudes en dejarla en los comentarios. Y si quieres ser parte de la comunidad, puedes unirte a nuestro Discord que te dejaré en la descripción. Sin más que agregar, espero que tengas un lindo día y recuerda, pasa la bomba. ¡Gracias!